Hola, mi nombre es Luis Ángel Torrado Rodríguez, soy Rey Vallenato en la categoría infantil de la sexta versión del Festival Vallenato de la Perla del Norte, del año 2022 en la ciudad de Cúcuta. A continuación les interpretaré un son titulado El Negro Grande de la autoría de Jaet Rinconos. El Negro Grande de la ciudad de Cúcuta. Ella desapareció, ay, hombre, y ha quedado triste el valle. Ella desapareció, ay, hombre, y ha quedado triste el valle. Y le recuerdo su canción y nos dejó y la interpretación en todo el Festival Vallenato de la ciudad de Cúcuta. El Negro Grande 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 de la ciudad de Cúcuta. ¡Gracias!